De las cuerdas, ¿no? Mira, vas aquí, te voy a explicar, pon atención, porque esto sí ya es parte de tu rutina diaria, la parte. Mira, aquí está en el 4, lo pones en 3, aquí lo pones en el 3, y luego acá lo pones que esté sosteniendo siempre la nota. Acuérdate que el mi, para... Sí que es el transpositor, ¿no? Ajá, sería fa sostenido, sería la nota más grave que tocamos con la trompeta. La pones que toque, pero yo te voy a encargar, ah, otra, te voy a encargar otra cosa, que aparte te pongas el temporizador, acá, 3 minutos, lo pongas, actives, te regresa acá, y lo pongas sonando. Ah, ok. Y lo hagas con pura boquilla, lo hacemos con boquilla. ¿Puera boquilla? Puera boquilla. ¿Dejámoslo y vamos? ¿En la octava? ¿Sí te das cuenta? Vamos a seguirlo practicando hasta que suene el tiempo. Si no sale, no te preocupes, va a salir. ¿Va? Salto. Escucha la afinación, dale en tu sonito, dale en tu sonito, para que escuchen mejor la afinación. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Exacto. Escucha, escucha, escucha. Y tienes tres minutos para concentrarte. Escucha, ¿no? Escucha, ¿no? Escucha, ¿no? Sí, entonces eso nos va a permitir de que tu cuerpo, tu organismo tenga esa agilidad de que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Para mí es así, ¿ok? Después viene algo todavía más difícil, te lo tienes que hacer, regresa al té, ¿cuánto? Tres minutos. Pero ahora, mira, en esta parte, análisis, ahora tienes que afinar, mira, estoy tocando nota, vea. O sea, tienes que afinar. O sea, tienes que cantar en el centro, ¿no? Ajá. Igual la misma nota, ¿no? Hay la misma nota. Y suavecito, suavecito, mira. Bien, ahí vas a tocar en el centro. Exacto. Bien, sigue. Bien, sigue. Muy bien, ya, o sea, tienes muy buen oído. Bien, ya, o sea, tienes muy buen oído. Exacto. Exacto. Y la sensación, lo que te quiero... ¿Va? 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 Y ahí, bien, ahora quiero, ¿por qué al principio te dije, tranquilo, suavecito, es para que poco a poco se vaya armando, no te tenses, no te desesperes, por eso te dije que hoy tiempo me puedes regalar al día que te concentres con la trompeta, dije, eso es una hora, yo te dije, regálame otra, porque yo sé que con esas dos horas tú puedes hacer un buen calentamiento, una buena preparación, y que durante el día si tú quieres agarrar la trompeta, donde tú quieras agarrarla va a sonar, por eso, pero si esas dos horas de así de concentración es importante para mí, ¿sí me explico? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la trompeta, paso tenido. Exacto, y dale, es tuyo, es tu momento. Si te das cuenta, ¿cómo te va ayudando a que te estés afinado? Sí, a saber cuándo, no, pero, pero no, como verdecito, es poco que se pondría en verde. Cuando esté verdecito y bonito, está afinado. Ah, ya veo, sí es esta rayita que estoy bajo. Sí, ajá. Estaba siguiendo la de arriba. Ah, sí, estén la de abajo. Estaba siguiendo la de abajo. Exacto. ¿Vas, Daniel? Siren, hasta que terminan los tres minutos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Sí, eso suena más constante, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ahora cambiamos de nota, la que sigue en medio tono, ahora con boquilla, ahora un buen rato, ¿eh? Te toca, solito. Escucha, escucha, no te presiones, con calma, tienes tiempo. Esa es la primera clase, cuando ya lleve unos días ya te voy a estar picando las costillas, ¿eh? Con calma, mira, con calma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tienes tres minutos, acomodate con calma, no hay prisa. Tienes tres minutos, acomodate con calma, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Tienes tres minutos, acomodate con calma. Tienes tres minutos, acomodate con calma, no hay prisa. Tienes tres minutos, acomodate con calma. Tienes tres minutos, acomodate con calma, no hay prisa. Justamente, por eso te digo, remédame en otra hora. Y le hago igual aquí tres minutos con el Fa sostenido. Ándale, mira, ¿y ahora? Cónica con el Fa. Ahora con el sol, ahora misma historia, ahora con el sol, ahora con boquillas, afíname el sol 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 Exacto, como te salga si quieres solo, pero poco a poco voy corrigiendo esta parte Para que haya como tensión aquí No, no mucho, sino de esto Sí, pero una cierta tensión para que los sonidos se concentran en otro No, no mucho, sino de esto Salto 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 Y ahora trompeta Igual Ahora sol Ahora con sol Salto Pero tienes que, causado con el verdecito Y no es de tocar más duro, sino de tensar el labio Se tensa o se descensa un poquito No, 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 no No, no, no Esto es solo un labio Haga otra, escuchada. ¿Hala, Seide? En fin, que cuando tú haces un ruido, quiere decir que estás subrayendo algo, entonces hay que dejar que el aire entre libre para que entre más cantidad de aire, por eso hacemos esto, porque con esto subimos, pero es decir, y si tú pones, y las estaciones, ajá, exacto. ¿Hala, Seide? 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 y la boquilla tiene que sonar y la boquilla tiene que ser 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 y la boquilla tiene que ser